Bueno, nosotros hemos recibido la semana pasada, el miércoles más precisamente, todo el equipamiento del proyecto, del programa Aprender Conectados desde el Ministerio de Educación de la Nación. Estábamos esperando esto, sabíamos que posiblemente llegaría, pero no creíamos que tan pronto, así que nos sorprendió, gratamente nos sorprendió y bueno, ahora nos moviliza para capacitarnos, para acomodar todo el equipamiento que llegó, que es mucho, se lo mostramos a los chicos y ellos que están en estas eras tecnológicas y son niños de tecnología, estaban muy entusiasmados, así que, bueno, a ponernos, tal vez después de las vacaciones de julio, ya a trabajar con todo este equipamiento que es muy lindo, es actualizado, tiene tablet, en este caso, para trabajar con cada uno de los niños, de una sala por supuesto, pero recibimos proyector, parlantes de Bluetooth, dos robotitos para trabajar con ellos, con actividades de los distintos campos del conocimiento, notebook, bueno, un equipamiento muy completo que a nosotros nos entusiasma porque actualiza nuestros elementos para trabajar. Patricia, un proyecto de hace muchos años que se concreta en este momento. Exactamente, sería la continuidad del plan Conectar Igualdad, tenemos entendido, donde hacía mucho que sabíamos que el jardín o los jardines estaban incluidos, que ahora cambió a Aprender Conectados y que, bueno, gracias a Dios estamos todos incluidos, todos los jardines de Maquenas están incluidos. Hemos sido los primeros en recibirlo, pero ya pronto llegarán a los otros. Bueno, esto requiere seguramente de algunos cursos de capacitación para el docente. Obviamente, sobre todo las que somos de generaciones anteriores, mucha, mucha capacitación. Está planificada desde el gobierno una capacitación que realiza la señora inspectora y una directora por zona, que en este caso sería la directora del Jardín de Washington. Ellos después, la capacitación dura cuatro meses y luego estarían multiplicando los conocimientos que tienen para todas nosotras, pero mientras tanto vamos a tener que ir poniendo en funcionamiento porque los chicos ya lo vieron y lo van a empezar a reclamar. Entonces, hasta donde nuestra capacidad dé y nuestros conocimientos, y buscaremos la ayuda de algún familiar o algo que tenga conocimientos en computación, en robótica, que nos ayuden para poner en funcionamiento, para no dejarlos guardados en una caja y que no sirvan para lo que han sido enviados. ¿Es decir, la instalación no depende de que venga algún ingeniero o alguien, digamos, capacitado de la nación? No nos, perdón, no nos han avisado nada. Creemos que tenemos que ir, han llegado unos manuales que tenemos que rescatar de las cajitas y ponernos a leer y a ver hasta dónde dan nuestros conocimientos para empezar a conectar y a trabajar. Y lo que sea más complicado, esperaremos entonces que nos informen desde, o nos ayuden desde el Ministerio. Patricia, bueno, técnicamente ya has dado a conocer lo que es el equipo que ha llegado. En lo que respecta a la parte educativa, el aprendizaje, es muy importante. Sí, nosotros estamos utilizando, desde el 2011 hemos recibido netbook, las tenemos en el jardín, hace mucho tiempo y bueno, se van deteriorando con el uso, algunas se han podido arreglar, otras no, pero siempre estamos utilizando la tecnología como herramienta. Como herramienta, como puede ser la tiza, como puede ser el pizarrón, como puede ser el fibrón. Es decir, no es que lo sentemos a los niños a jugar con las compus, sino que les enseñamos a ellos que es una herramienta para investigar, es una herramienta para jugar, es una herramienta para ampliar conocimientos, no solamente las computadoras, incluimos televisores que compraron los padres conectados a internet, incluimos los teléfonos, que tratamos de mostrarles que hay muchas funciones útiles del teléfono, entonces no es que ellos traigan teléfonos, sino que usamos los teléfonos de la seño para que ellos descubran de qué manera se puede aprender con el teléfono, con todo lo que tenga que ver con la tecnología. No podemos separarnos de esos conocimientos porque estamos en esta era.